Mi gente, hoy en Series Forever nos vamos hasta 1976 con Laverne y Shirley una comedia estadounidense de la cadena ABC que es considerada una de las mejores de la historia se mantuvo durante 8 temporadas en pantalla convirtiéndose en la serie donde habían protagonistas femeninas más largas de la historia señores y señores ahí lo tengo con imágenes de esta super comedia que se lanzó en el 76 y finalizó en 1983 ¡Gracias!